¡Suscríbete al canal! Carlos, el de la oficina, el regionista Ah, sí, Carlos Oye, ¿lo llamamos o qué? Hombre, parece un poco atareado Sí, igual lo dejamos, ¿no? Nada, igual, va ¡Carlos! 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 Pero para, para ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Qué le llano que se ha metido, tío! ¡A la puta! Vale, no me hagas enfadarme más Porque pasa lo que pasa ¿Ok? ¡Restrasado! ¡Restrasado! ¡Guay, yo, eh! Pues creo que no nos ha visto Menos mal, así no nos va a hacer al lunes, Mario ¡Qué suerte, eh! Sí, tú Oye, oye, oye ¿Ese no es Pau? ¿Qué? Hombre, no No puede ser Que sí, que sí Míralo, ahí está Ay, madre Pero, ¿no ocurra los sábados? Pues no lo sé La verdad Preguntémoselo ¡Pau! 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 ¿Quieres callarte, hombre pesado? ¡Pau! 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 ¡Cago en la puta! ¡Hostia! ¡Pau! ¡Te gachas, te gachas! ¡Joder! ¡Hostia puta! ¡Hijos de puta! ¿Quién ha sido? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ves que voy a los cojones! ¡Pau! ¡Ya la suene, tío! ¡Hostia, tío! ¡Qué mala suerte, eh! Tío, tío, tío ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Estoy allí! ¡No dices, hombre! Todo esto que está pasando Sí Me está recordando A una historia que me contaron una vez ¿Nunca has oído la historia de El balcón maldito? No A ver Al parecer Cada persona que pasaba por ese balcón Le pasaba Algo de mala suerte O Alguna catástrofe desdicha Es decir, lo que nos está pasando ahora a nosotros Hombre, va ¿Qué estás inventando, tío? Que no, hombre, que no ¡Sí, en serio! ¡Que lo he oído una vez! ¿Pero qué dices? Vale, deja de decir tonterías, tío ¡Que sí, que sí, tío! ¡Te lo juro! A ver ¿Te dijo algo de propietario? No Hombre, claro ¿Qué te va a decir? No, es un propietario Hostia, me parece que se te está yendo un poco la cabeza ya, eh Con todo esto Un poco paranoia es todo ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? ¿Carla y Javi de la oficina también? ¿Qué te va a decir? No lo hagas ¡Javi! ¡Carla! ¡Javi! ¡Carla! ¡Javi! ¡Carla! Pues, tío, te lo había dicho Es que eres un puto paranoico No sé, tío Me debe haber subido la vieja de antes Pues, seguramente Bueno, tío, pues... Un placer, como siempre Ha estado bien al final del día, ¿no? Sí La próxima vez que me invites Procuraremos no ir al balcón, ¿eh? No, que no Bueno Pues, nada, tío Nos vemos, ¿vale? Nos vemos pronto A ver si nos vemos más a menudo Mario ¡Mario! 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 ¡Mario!